Hola, soy Sara Manteza, estamos en el Polígono del Mayorazgo, en Motorariza, y el 11 estaremos en Las Chafiras, en un día especial, en el Family Fun. Os invito a venir a probar los nuevos modelos de Scenic, habrán actividades para niños, para que los padres puedan probar tranquilamente los nuevos modelos de Scenic, habrán actividades lúdicas, habrá crepes, pintacaras, colchonetas, así que animaros a venir a probar los nuevos modelos. Les paso con Cipriano García, de Cronómetro Cero. Bueno, pues como bien decía Sara, estamos en las instalaciones de Motorariza, en el Mayorazgo, en Santa Cruz de Trerife. Un día especial para los niños, para la familia, y está con nosotros el jefe de venta, al que vamos a saludar, Daniel Luis. Gracias por abrir las puertas en un día como hoy para estar aquí, Cronómetro Cero. Por favor, faltaría más. Buenos días a todos, a todos los compañeros de Cronómetro Cero, amigos, y por supuesto, están invitados como siempre a entrar en nuestras instalaciones de Renault Motorariza. Daniel, hoy es un día especial para la familia, para los niños, y también para Renault, porque el Scenic, hace muy poquito que ha llegado a Canarias, un coche de cinco plazas, de siete plazas, con la última tecnología, han tenido la oportunidad, y están teniendo la oportunidad de probarlo, todos los que se han acercado aquí, con la familia, también para disfrutar de un día especial, ¿verdad? Así es, Cipriano. Renault es el que inició la carrera del monovolumen, de la familia, precisamente. Hace 20 años con el Scenic. Correcto. Ha seguido la tradición con el Scenic, y nuestro nuevo Scenic es un coche versátil, deportivo, estilo crossover, que es lo que se lleva ahora, y qué día más perfecto como este, para que todas las familias se acerquen, tenemos muchas actividades para niños, padres, comida, si hace falta también, música en directo, entonces, pues nada, les invito a que se pasen también el día sábado 11 en la Chafira, que en esas instalaciones también las vamos a hacer este día tan especial, que prueben nuestros coches, toda la gama está a su servicio, y el nuevo Scenic, por supuesto. Daniel, cómo han cambiado las cosas en el automóvil, ¿no? Antes el padre compraba el coche, el otro día para la casa y le ha dado una sorpresa. Hoy no, el coche lo compramos entre todos en casa, entre el menudo. Hemos visto un coche saliendo ahora, un Scenic, con dos sillitas, que el padre también viene con los dos niños, prueba la sillita en el coche, el elevador, porque es el coche que necesita la familia en casa. Correcto, sí, está claro que la Scenic es un coche familiar, un coche con mucho espacio, un coche con una buena maleta, y claro, los hijos son parte importante. Es necesario probar el coche con esas sillas de bebé, con esos carritos y demás, y aparte, de todas formas, es un coche seguro, estable, necesitamos tener a nuestros hijos con toda la seguridad posible, y de ahí a que nosotros invitemos siempre a que traigan todos los dispositivos que necesiten para hacer las pruebas, por supuesto. Hemos visto el taller abierto, hemos visto la parte exterior, exposición de coches de la marca Renault, hoy es un día que trabaja todo el personal abierto, encantadísimo de estar aquí. Sí, sí, estamos contentos, felices, la familia Renault es nuestra familia, y los que no pertenecen a la familia Renault, le invitamos también a que se pasen, porque es importante, estamos a su disposición, estamos muy contentos de hacer este tipo de eventos, porque lo que nos apetece es que se acerquen, que nos conozcan, que ponemos nuestros coches, y que disfruten con nosotros, en definitiva. Veinte años se cumple del primer Senni que salía a la calle, que llegaba a Canarias, hoy estamos celebrando lo último que recién llegado, nosotros lo hemos probado también aquí en Renault Metro Cero, ha invitado a Daniela que el día 11 en el sur de Tenerife van a tener lo mismo, para pasar un día con la familia, un día estupendo y divertido, pero en cualquier momento, quiere usted venir por aquí, por las instalaciones de Renault en Tenerife, o en cualquiera de las instalaciones de Renault en Canarias, y probar el Senni o cualquier otro modelo, dispuesto, porque hay matriculados de todos los modelos. Por supuesto, toda la gama, desde el Twingo hasta una Spa, que es nuestro coche más alto de gama, está disponible para todos los clientes, que se pasen, que lo prueben, coches más equipados, menos equipados, nuestra gama Dacia, que también para nosotros es muy importante, está disponible para todos, y somos felices de que se acerquen aquí, y que los prueben sin ningún tipo de compromiso, además. Pues seguimos viendo algunas de las pruebas y lo que ocurre en Renault Motor Arisa, día 11, sur de Tenerife, en La Chafira, está invitado, no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!